A ver, chequeme ¿Cómo se llama usted? Cristian ¿Cristian qué? Cristian Asosueta ¿Por qué me está chicando? ¿Por qué me está chicando? Se acaba reportando el de las cámaras ¿Qué reportó? ¿Qué reportó el de las cámaras? No, 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 ¿qué reportó el de las cámaras? ¿Qué reportó el de las cámaras? Dígame, dígame, ¿qué reportó? Dígame, ¿qué reportó? ¿Qué reportó? Dígame, ¿qué reportó? A ver Dígame, ¿qué reportó? ¿Qué reportó? Una disculpa ¿Una disculpa? ¿Me detuviste aquí frente a todos los clientes Para decir algo que yo no estaba haciendo? ¿Tú crees que haces así nada más? Se le ha dado su disculpa, asocio Ya se le ha dado su disculpa Nosotros solo seguimos el... Usted cometió un error Cometió un error ¿Sí? Usted debe decir que cometió un error Porque yo en ningún momento me metí Ningún perfume a la bolsa Eso es lo que tiene que decirle ¿Sí? Se le estaba diciendo Se le está dando su disculpa A ver, ¿qué pareció que había hecho? Déjeme proceder ¿Qué pareció? ¿Qué pareció que había hecho yo? ¿Qué pareció que había hecho yo? ¿Qué pareció? No, no, no reportaron ¿Qué pareció? Que se clavó un perfume ¿Qué? Que me clavó un perfume ¿Y me clavó un perfume? Por eso es que nosotros... Le pregunto ¿Me clavó un perfume? No, por eso es el abajo, señor ¿Y entonces por qué hacen eso con la gente Si no están seguros? Si no están seguros ¿Por qué los hacen sentir así a los clientes? Lo están diciendo Pero déjeme, vamos a ver ¿Pero es así en frente de todos? ¿Así es como se tiene que hacer? No, simplemente el punto Que nos ponía en el lado Usted me detuvo porque dijo Que mi camisa tenía el chip Y que por eso estaba sonando Ese no fue el motivo ¿Sí? Usted ya me estaba acusando a mí De que yo me estaba robando algo de aquí Eso es incorrecto ¿Sí? Sí, por eso le tiene un discurso Hacen muy mal con lo que están haciendo ¿Sí? ¿Lo vamos a exigir en redes sociales? Sí, claro ¿Sí? No se le está acusando, Sofío Claro que sí Se le está cuestionando ¿En base a qué? En base a que nos reportaron Ajá Nosotros seguimos el protocolo Que es detenerlo aquí Revisarlo O sea que ustedes hacen mal su trabajo No estamos haciendo mal ¿Por qué no estás haciendo mal? Si me estás acusando de algo Que no lo hice Estamos dedicando seguimiento Al protocolo Me estás explicando Me estás explicando Para ver si yo traigo escondido Un perfume Sí Mira, lo que pasa es que Hacen mal su trabajo Hacen mal a la gente Cuando no tenemos ninguna necesidad Sí De hecho ya no vamos a venir aquí ¿Verdad? Por este tipo de tratos Tan Tan tontos por parte de ustedes Sí